¡Hola grupo de seguidores! Bienvenidos a los RataTips, el canal de YouTube más rata. Y los consejos de ahorro del día de hoy tienen que ver con algo que nos ha jodido desde la misma existencia de Thomas Edison. Sí, la energía eléctrica. Pero hoy vamos a engañar al sistema y lograr que cuando venga la boleta de luz no digamos... ¡Epa, un numerito! Hay varios tips que se me ocurren al momento de ahorrar luz. Uno de ellos es estar colgado o enganchado, pero eso sería incurrir en la ilegalidad. Y en este canal no promovemos eso. Porque de mí podrán decir que soy tacaño, amarrete, avaro, mezquino, pero un delincuente jamás. Colgarse de la luz está mal. Bueno, vamos a los consejos. En primer lugar, todas las luces de las casas deben tener fotocélula con sensores de movimiento. Para que lo entiendan mejor, vamos a mostrar el funcionamiento. Como verán, estoy en el living de mi casa con las luces rendidas. Pero miren lo que pasa cuando me retiro de la habitación. Tiki, 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 tiki. Ahí se apagó la luz. ¡Eh, eh! No se ve nada. Esto está perfecto, ¿viste? Porque a veces la gente se va del lugar y queda la luz prendida al pelo. Bueno, esto evita eso. Miren lo que pasa ahora. Me acerco al living otra vez. Tiki, 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 tiki. Ahí se apagó la luz. ¡Eh, eh! Está buenísimo. Lo único que no te puede quedar quieto acá en mi casa. Mirá lo que pasa si te quedás quieto. Ahí se apagó la luz. Claro, te quedaste quieto y se apagó la luz porque el sensor no agarra nada. Entonces, que tenés que hacer, empezamos el abrazo. Ahí volvió la luz. Esto está buenísimo. En mi casa no te puede quedar quieto. Y así ahorrás el gimnasio. ¡Eh, eh! Uno de los artefactos eléctricos que más energía consume en la casa es la plancha. ¡Qué odio! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay varias opciones. Una es usar este tipo de tela. Tela que no hace falta planchar. Como por ejemplo esta, que es tela de avión. Toda la ropa mía es tela que no hace falta planchar. ¡Eh, eh! Mirá qué buena que está. Le hacés un bolche así, la arrugás toda. Y ahí está, otra vez, lista para usar. No hace falta planchar, ¿eh? Te ahorrás la energía eléctrica. Y la otra opción que tenemos, es que cuando colgamos la ropa para que se seque, es colgarla bien derechita. Bien, pero bien estirada para que no haga falta planchar después. Como en este caso, miren. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, qué buena que está! Listo. Perfecta. Lista para usar. ¡Eh, eh! Le gané el sistema. Y por último, el uso del aire acondicionado. ¿Qué recomiendo yo? Tener uno solo para toda la casa. Ir abriendo las puertas de todas las habitaciones. Entonces el aire se va escapando, se va metiendo por cada puertita. Y ahí todos felices y contentos. ¿Pero qué pasa con la habitación del fondo? ¿Qué tarda en llegar el aire? La única solución que encontré es que se joda del fondo. ¡Sí! Yo duermo donde está el aire, que se joda nosotros. Y recuerden siempre, importantísimo, el control del aire acondicionado. Siempre, pero siempre debe estar en nuestro poder. ¡Eh, eh! Para que no lo agarre ningún integrante de rochón de la familia que quiera prender el aire al pedo. Nunca, siempre acá. ¡Eh, eh! El aire acondicionado solamente se prende un ratito cuando la sensación térmica de afuera es superior a los 45 grados. Si no, nada. Y si tenés frío, no pongas la calefacción. Para eso está el pulobre o la campera. ¡Eh, eh! Tenés frío, ponete la capa de tu tío. ¡Eh, eh! Eso me decían a mí. Vos sos muy chico, no estás acordado. Y esto solamente fueron algunos tips. Si tenés algún otro, dejámelos en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal. Si total es gratis, no te cuesta nada. ¡Eh, eh! Así hacemos algún numerito, ¿viste? ¿Vo entendés?